Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Oló y procuró y veo una nube blanca que va pasando Oló y procuró y veo una multidón que va caminando Como esa multidón, esa gente no sabe a dónde va ¿Quién va a saber de todo? Si no es vos, vos es mi Pai Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Oló y procuró y veo una nube blanca que va pasando Oló y procuró y veo una multidón que va caminando Como esa multidón, esa gente no sabe a dónde va ¿Quién va a saber de todo? Si no es vos, vos es mi Pai Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Gracias, gracias Mucha salud, mucha felicidad Felicidad, y mucha salud Mi me llamo Jack Y yo Humberto, aquí tiene un amigo Amigo Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo En todo camino y jornada estás siempre conmigo Y aunque eres un hombre, aún tienes el alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuerte que fuera un viento Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto, señora sin cierta En cierto momento difícil que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra tan grande de fe que me has dado Me da la certeza que siempre tuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisas y abrazos festivos en cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto, señora sin cierta No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo Gracias amigo Gracias amigo ¿Qué es tu nombre? ¿Cómo se llama? Amigo, la canción de Roberto Carlos Amigo Oh amigo La canción de Roberto Amigo Amigo, la canción de Roberto Amigo ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! ¡Gracias!